Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora, la cual estamos viendo esto. Yo soy Sergio Salazar la Torre y esto es Scratch a Tag on Scratch. Tengo muy poquito tiempo para explicaros exactamente cuál es, cómo se puede hacer un fondo que sea, que sea infinito, de estos que se mueven para un lado y luego y aparecen por el otro, como si fuera siempre. La gente se hace muchas movidas y tal para ello, pero es muy sencillo, ¿vale? Tener en cuenta que cuando yo mueva este elemento justamente para allá, ¿vale? Es decir, si yo voy moviendo un elemento hacia un lado o hacia otro, realmente llega un momento en el cual y tal, sobresale un poquito de la izquierda o de la derecha. Vamos a quitar al gato, miau, y ahora a continuación le vamos a crear un fondo, el que sea, por ejemplo, yo que sé, uno que esté bien, por ejemplo, este de aquí. Ese de ahí. Como puedes observar, cuando yo necesito dos fondos de este, ¿vale? Necesito este elemento de aquí, pero claro, ¿qué pasa? Que este elemento no puedo moverlo, pues no tiene ni tamaño, ni tiene X, ni tiene Y, por no tener, no tiene ni las operaciones de Motion. Y es que eso no se puede conseguir. De hecho, no se puede consentir. ¿Vale? Así que lo que tenemos que hacer para conseguir ese efecto continuo es simplemente voy a crear un nuevo sprite, pero lo voy a pintar, ¿vale? Pero sin pintar. Es decir, ahora me vengo a este fondo, cojo esto y me lo llevo directamente a ese sprite, ¿vale? Con lo cual ahora vas a ver que tengo uno que se va moviendo. Es un sprite. Y ese sprite sí tiene las opciones de mover. Genial. Muy bien. Estupendo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es algo muy, muy, muy simpático. Tenemos que venirnos a este de aquí y lo vamos a eliminar, ¿vale? Vamos a pinchar en este y decimos que queremos eliminarlo. Para ello nos vamos a Patrops, que son los fondos, y eliminamos ese. Ya lo tengo eliminado. A todo seguido, ¿qué hago? Este elemento de aquí lo voy a coger y lo voy a duplicar, ¿vale? Vas a ver que se me sitúa aquí. Tiene que aparecer duplicate. En ese segundo que tengo justamente ahí, lo que voy a hacer, esta tequetor, lo que voy a hacer es decirle que quiero en Costumes y en Costumes le voy a decir que quiero un flip horizontal. Es decir, que vaya girando. Ahora tendría este y tendría este otro, ¿vale? Y van a coincidir cada uno de los puntos, van a coincidir uno con el otro. Bien, vamos al primero, porque hay que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es irme a código y decirle que en el evento de cuando yo cliqué esto, que en el otro va a ser exactamente igual cuando yo cliqué esto, pero lo voy a hacer en uno nada más, en este. Tenemos que primero ponerle igual a 0, 0, ¿vale? Que se vaya al 0, 0. Que se vaya al 0, ¿dónde está el 0? Ahí, al 0 y 0, ¿vale? Temos a Enter. Bien, ¿qué va a hacer esto? Simplemente se va a situar ahí, en ese ahí. Y acto seguido lo que vamos a hacer es girarlo, ¿vale? Pero si nosotros le ponemos un forever, de momento le vamos a poner forever por siempre, que le vamos a decir que se vaya desplazando 10 puntos, ¿vale? Pero si yo hago eso, fíjate lo que ocurre, que se va a la derecha, ¿vale? Si yo le pusiera menos 10 puntos, se iría, no le has puesto menos 10, le has puesto esto, menos 10, ya empezamos, Sergio. Ves que va hacia el otro lado, pero va a llegar un momento en el cual se queda parado. Vamos a parar. ¿Qué posición es esa? Siempre va a ser menos 465. ¿Y qué hay que hacer ahí? Pues que continúe, ¿vale? Así que lo que haré será directamente preguntarle con un control que sea un if, que voy a situar ahí, necesito operaciones que sea un igual igual. Y ponerle aquí que cuando esto sea, el menos significa de elegir al 465 de la izquierda. ¿Y qué tiene que ser 465? La posición de la X. Así que digo, X igual a esa posición. Cuando se pase eso, lo que tengo que hacer es volverle a situar a la derecha, es decir, cambiar, inicializar el valor de la X, set X to 465. Que ya sabéis que 465, 65 y ahora ya lo está haciendo perfectamente, ¿vale? Muy bien. Lo ha hecho bien, ¿no? Bien, pues ahora me pillo todo esto y se lo llevo justamente aquí. Es decir, he copiado este elemento aquí también. Y le digo exactamente lo mismo, salvo que, lógicamente, donde lo tengo que inicializar es en el 465. 465. Bueno, en realidad sería el 480, pero bueno, 465. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque uno está intercalado con el otro. Vamos a probarlo. Ahí lo tenéis. ¿Qué cosa más guapa? Ya tenemos un fondo continuo para poder hacer todo lo que queramos. Claro, no hay ninguna línea entre medias, nada, solamente aparece esos rayajos que hay por ahí, pero más que nada porque el tema es como tiene que ser. Hay lo que hay y si no lo hay es porque posiblemente nadie lo ha puesto. No sé si me entendéis. Bueno, pues ahí tenéis cómo hacer un fondo continuo. Os invito a que lo hagáis constantemente, que probéis a hacer el vuestro propio. Y continuaremos, continuaremos. Un fortísimo.